Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a repasar en este vídeo un poco las noticias que rondaron en el mundo River durante las últimas horas. Empecemos con algo que no es una noticia, pero está bien aclararlo, y es los cambios que va a poder realizar River en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, que es la que están viendo ahora en pantalla, para los octavos de final. Recordemos, River enfrentará a Argentinos Jullos en el Monumental por la ida de los octavos de final de la actual edición de la Copa Libertadores el próximo miércoles 14 de julio desde las 21.30. Hasta 24 horas antes del inicio del compromiso, Marcelo Gallardo tiene tiempo de enviar a la Convebol la lista de buena fe con los cambios correspondientes, es decir, actualizada para encarar los próximos dos partidos de la competición. ¿Qué y cuántas modificaciones se pueden realizar? Se pueden hacer hasta 5 cambios. Esto quiere decir, primero que más allá de que la Convebol permite un máximo de 50 en la lista, River no puede agregar 5 jugadores más de los que ya están en la nómina. O sea que no puede llegar a 37 futbolistas. Recordemos que River tiene 32 jugadores actualmente en la lista de buena fe. Lo único que se puede hacer es agregar a 5 que ya estén en el club pero que no formen parte de la lista o que sean refuerzos en este mercado de pases y quitar a 5 que los mismos se vayan del club en este receso o que Gallardo decida que ya no formen parte de la lista. Por ejemplo, Enzo Fernández, que es el primer refuerzo de River, si bien no es oficial, el ex jugador de Defensa y Justicia vestirá nuevamente la camiseta de River, ingresará en la nómina. Sin embargo, para que entre, alguien debe salir. Hoy por hoy, el único futbolista de la lista que parecería tener un futuro más lejos que cerca del club es Rafael Borré, cuyo vínculo con la institución finaliza el próximo 30 de junio y todavía no hay una definición clara sobre dónde va a jugar una vez finalice su contrato con River. En caso de que el millonario quiera agregar a otro jugador, deberá reemplazarlo por otro que se vaya de la institución o, como dije recién, por alguno que el muñeco no vaya a tener en cuenta para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores. Además de Enzo Fernández, puede ser que algunos de los juveniles que ya hicieron su debut pero que no forman parte de la lista, como Tomás Galván, por ejemplo, que va también a formar parte de la pretemporada, ingrese en la nómina en caso de que algún otro futbolista de River se vaya transferido o cedido a otra institución. Ahora toca hablar de la posible partida de uno de los futbolistas de la actual plantel de River. Estamos hablando de Bruno Zucculini. En los últimos días han surgido rumores sobre su salida debido a que el mismo futbolista estaría buscando más continuidad. Cumplió 28 años en abril, no es necesariamente un jugador grande en cuanto a su edad, no está cerca del retiro ni mucho menos. A pesar de que le gustaría tener unos minutos, hay que remarcar, por ejemplo, que ya rechazó un ofrecimiento del León de México, por lo que claramente lo económico no es una prioridad hoy para el mediocampista en este momento de su carrera. En el semestre pasado, con la vuelta en el fútbol, había tenido quizás sus mejores seis meses en el club. Gallardo le había encontrado una nueva posición, dejó de ser ese volante posicional para empezar a jugar un poco más adelante del mediocampista central de interno y de esa manera se vio por primera vez a Zucculini en su carrera, un futbolista que llegaba al área teniendo bastante gol. Le convirtió un tanto a Godoy Cruz en el triunfo por 3-1, un gol muy importante a Nacional en el partido de ida por los cuartos de final sobre la hora en la victoria por 2-0, y también marcó un tanto al conjunto uruguayo en el cotejo de vuelta cuando el millonario goleó 6-2. Sin embargo, en este último semestre, con la llegada de Agustín Palavecillo y con la idea de Gallardo de darle más minutos a ciertos juveniles, como fue el caso de Santiago Simón, Zucculini perdió terreno y tan solo sumó 275 minutos en este último tiempo. Racing habría preguntado por él, pero River no estaría dispuesto a negociarlo en el ámbito local, salvo obviamente que el ofrecimiento de la academia sea realmente superador, algo que no creo que pueda suceder. Los dirigentes escucharán ofertas del exterior, teniendo en cuenta que por el momento ha dejado de ser un jugador fundamental para el muñeco, además del propio deseo del futbolista de cambiar de aire siempre y cuando sea en ciertas circunstancias. Si Zucculini ya rechazó el ofrecimiento de un equipo mexicano, es porque no está dispuesto a irse de River de cualquier forma, ya que es un club que le ha dado mucho y seguramente esté agradecido con la institución por estos tres años y medio que lleva en el club de Núñez. Esto no es una noticia, pero está bueno saber dónde están pasando las vacaciones los jugadores de River y este es el caso de Enzo Pérez, después de haber comenzado este último semestre rechazando una oferta millonaria del fútbol turco y de haberlo terminado increíblemente en el arco de River, ya que su último partido oficial fue frente a Independiente de Santa Fe porque contra Fluminense, por haber sufrido una distensión, estuvo en el banco de los suplentes pero no ingresó. Hoy por hoy el experimentado jugador del club se está tomando unas muy merecidas vacaciones antes de que el plantel vuelva a juntarse. Disputó 17 partidos en este semestre, todos como titular y fue sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores del equipo. El semestre, recordemos, finalizó el 25 de mayo luego de la caída con Fluminense y el plantel se volverá a juntar el próximo 16 de junio por lo que todavía le quedan 10 días de descanso al mediocampista central de River. Por el momento, Enzo se encuentra descansando en su Mendoza natal y comparte tiempo con su familia, ese tiempo que debe sí o sí recuperar en estos días porque luego, una vez que se vuelvan a juntar todos los futbolistas, el plantel viajará a los Estados Unidos y su cabeza pasará a estar enfocada 100% en River. Ahora vamos a contar cómo es la situación de Cristian Ferreira, futbolista cuyo pase pertenece a River, pero que salió campeón con Colón de Santa Fe. El mediocampista se coronó el pasado viernes de la Copa Liga Profesional en el triunfo del conjunto santafesino 3-0 sobre Racing en el partido disputado en el Bicentenario de San Juan. No venía siendo titular en el equipo de Santa Fe, pero el COVID positivo de Facundo Farias días antes de la final hicieron que Eduardo Domínguez, el entrenador de Colón, eligiera al jugador surgido de las inferiores de River para estar desde el arranque en el encuentro en el que el conjunto santafesino se coronaría finalmente como campeón por primera vez en su historia. En cuanto a su situación contractual, le costó irse a préstamo en el mercado de pases pasado, pero finalmente se fue cedido a Colón como parte de pago para que Alex Vigo, lateral derecho, hoy sea refuerzo de River y haya jugado ya algunos partidos con la banda. Su préstamo fue por 18 meses sin cargo, por lo que Cristian Ferreira jugará en Colón de Santa Fe hasta el 30 de junio del próximo año, del 2022. Todavía le queda una temporada más completa en Colón de Santa Fe. Un punto a destacar y no menos importante es que jugará con Colón la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que se clasificó por haber salido campeón de la Copa Liga Profesional. Recordemos, River todavía no está clasificado para la edición 2022. Para eso deberá o salir campeón de la actual Copa Libertadores, ganar la Copa Argentina, ganar el próximo torneo local en el que todos se enfrentarán a todos como un formato de liga que se hacía antes, de hecho el último fue en 2019-2020, o finalizar en los primeros tres lugares de la tabla general en los que se sumarán los puntos conseguidos en la primera fase de la Copa Liga Profesional que terminó, más los puntos que sumen en el próximo torneo que se disputará de julio a diciembre. Se espera que en Colón Ferreira agarre ese ritmo y competencia que no pudo sostener en el equipo de Marcelo Gallardo en el último tiempo. Tuvo un muy buen semestre en el principio del 2019, pero después a causa de reiteradas lesiones y de rendimientos irregulares fue perdiendo su lugar, lo que hizo que se fuera a préstamo a Colón de Santa Fe. En el transcurso de los próximos días estaría llegando una oferta de alrededor de 3 millones y medio de dólares por Carlos Sauqui, de un equipo cuyo nombre todavía está reservado, de los Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que el delantero está actualmente a préstamo en Talleres de Córdoba hasta el próximo 31 de diciembre de este año, del 2021, por lo que si la oferta se concreta y River la acepta, algo que es casi obvio si es que los números son los que se están manejando, el equipo de Núñez deberá resarcir económicamente al conjunto cordobés por finalizar la sesión 6 meses antes de lo estipulado. No es parecido al caso de Enzo Fernández, donde River finalizó 6 meses antes el préstamo con defensa de justicia porque River le va a dar seguramente otro futbolista préstamo de defensa de justicia. En este caso, como River va a vender a Auschwitz, en caso de que la oferta se concrete, Talleres seguramente quiera un resarcimiento económico, por lo que habrá que darle algo de dinero de lo que reciba de ese ofrecimiento. Esto no sería un problema para el millonario, ya que esta oferta llega por sorpresa. No se esperaba poder vender a Auschwitz ni recuperar parte de la inversión de 2.700.000 dólares que River pagó por el atacante a principios del 2017 a Estudiantes de la Prata. Por lo que esta posiblementa sería obtener un dinero que en ningún momento se tenía pensado adquirir. Así que si hay que darle algo a Talleres, River se lo dará sin ningún problema, porque si de 3 millones y medio de dólares le tenés que dar medio o un millón al conjunto de Córdoba, vos te vas a quedar, si o si, con 2 millones y medio de dólares o 3 millones y va a ser un dinero muy importante lo que podría evitar que River tenga que vender a algún jugador del actual plantel que hoy por hoy es muy importante para Marcelo Gallardo. Recordemos que a partir de mediados del 2018 Auschwitz fue primero a préstamo a Huracán, luego a Lanús y finalmente a Talleres. Cada vez que le tocó regresar al club el muñeco no lo tuvo en cuenta, por lo que si puede ser transferido es una muy buena noticia para River y con este dinero que puede ser muy bueno que ingrese al club, la noticia es muchísimo mejor. En las últimas horas ha surgido el rumor de que River estaría interesado en el mediocampista de Banfield, Juliano Galopo. Gallardo le habría pedido a los dirigentes que pregunten condiciones por el mediocampista que cumplirá en menos de un mes 22 años. Es un jugador relativamente joven, pero que en el último año ha tenido bastante recorrido en el equipo del sur y muy bueno rendimiento. La dirigencia de Banfield cotizó al futbolista en alrededor de 8 millones de dólares por el 100% del pase, algo que es imposible de pagar no solo para River, sino para cualquier otro equipo de fútbol argentino y diría también que por la mayoría de los conjuntos de fútbol sudamericano, salvo algún equipo brasileño que sí pueda hacer esa gran operación. Banfield ha cotizado al jugador al valor del fútbol europeo, lo cual quiere decir que Banfield pretende que en caso de vender a Galopo lo venda al fútbol del exterior y no acá en el fútbol argentino. Sin embargo, con el regreso de Enzo Fernández, la opción de empezar a negociar por Galopo solo se daría si es que River vende a algún futbolista en la mitad de la cancha, por lo que por el momento no habría charlas formales, ya que ese lugar, ese mediocampista que River estaría necesitando sería Enzo Fernández en este momento que es el primer refuerzo de River. Seguramente el millonario espere a que la cotización baje o que el mismo jugador que hizo parte de las divisiones inferiores en Boca ponga de su parte para venir. De otra manera, sería imposible que hoy por hoy River pueda acercarse a los números que pretende Banfield. Es verdad, Gallardo no es la primera vez que pone los ojos en Galopo ya en el mercado de pases pasados y si bien River no hizo nunca ninguna oferta, había dicho que le gustaba, que era un jugador interesante y es por eso que seguramente si es que Banfield no logra venderlo al fútbol europeo y recibir una gran cantidad de dinero, en algún momento, a más tardar, River empezaría a negociar con Banfield por Galopo, pero por el momento, y como dije, salvo que algún jugador se vaya, como por ejemplo puede ser de la Cruz, pero por el momento va a seguir en River, las negociaciones por Galopo no se llevarán a cabo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!